Para andar en esta línea, doctor Juan Antonio Carrasco, docente del Departamento de Ingeniería UDEC e investigador CEDEUS UDEC. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, también. Partiendo el lunes, partiendo el lunes. Partamos y... Con ánimo, no más. Exactamente. Vamos primero con esta, bueno, una modificación en la ley que, bueno, como veníamos anunciando un poco en la previa, da un poco de luz de esperanza en lo que es la añorada modificación en materia de lo que es el servicio del transporte público que funcionamos actualmente. ¿Cómo ves tú la ley? ¿Está bien pensada? ¿O hay otros aspectos que quizás se están olvidando en ese sentido? Bueno, aquí hay un punto que es muy importante. Esto nace, la ley espejo de Transantiago, nace el año 2009 como una respuesta a la necesidad de que el sistema de transporte público de Santiago tuviese un subsidio permanente, dado que tiene un estándar mucho más alto que el que tenía previamente. Entonces, en ese momento los parlamentarios, en fondo, solicitaron y generaron una ley que pusiera típicamente un peso para la región metropolitana, un peso para regiones de tal manera de ir equiparando el nivel de servicio del transporte público. Esa ley ha tenido ciertas modificaciones en el tiempo y quedaba ahora pendiente una modificación para la proyección de largo plazo. Pero tenía ciertas dificultades y críticas históricas de hace muchos años en términos de que, si bien se colocaba este fondo, estamos hablando de alrededor de 500 mil millones de pesos, lo que es una cantidad importante de recursos a nivel nacional para regiones. Si bien estaba esa ley, esa ley tenía una suerte de letra chica que permitía que los gobiernos regionales, que son los que finalmente disponen de estos recursos, pudieran utilizarlo en otros fines que fueran distintos al transporte público. Y, más o menos, los estudios hablaban, y la DIPRE en su momento hablaba de que apenas un quinto de esos recursos, o sea, un 20%, se utilizaba para esos fines. En nuestra región se usaba un poquito más, pero en total se usaba muy poco. Entonces, estaba la queja de, tenemos lucas para el transporte público, pero no las gastamos. Entonces, lo que hace esta ley, de nuestra manera, es, bueno, renovar este subsidio, pero también permite generar una estructura mucho más clara respecto a que estas lucas se tienen que gastar en transporte público. Ahora, sí o sí tiene que gastarse unas cifras específicas, si no... Exactamente. O sea, de hecho, todas las lucas, lo que se genera aquí es una estructura de que, y ahí aparece el título, de hecho, el fondo, por una parte, se obliga a que el 50% de estos fondos se deban ocupar tanto en mejoras, por ejemplo, la renovación de vehículos del transporte público, pero también en la operación. Pero, además, el resto tiene que ser gastado para lo que se llama infraestructura habilitante para transporte público, para veros u otro tipo de infraestructura que le permitan. Entonces, finalmente, lo que está diciendo es, estas lucas son para transporte público, que se gasten en transporte público. Exactamente. Y eso es súper importante, ordena, en el caso de la región del Bío Bío, estamos hablando de alrededor de 25 mil millones de pesos que se recibieron el año pasado, o sea, estamos hablando de 27 millones de dólares, para que la gente tenga una idea, es como un décimo de lo que está gastándose en el puente ferroviario. Son montos que son importantes, pero no suficientes, y eso también es importante de aclarar. Hablar, bueno, mientras revisamos un poco la publicación del diario Concepción, como destacaban, es un 50% claro el que tiene que ir sí o sí dirigido a lo que sea renovar la locomoción pública, como estamos viendo en la publicación del diario Concepción, y que al mismo tiempo hablaba de cómo era antes la ley, si bien antes existía solamente un 18%, el cual iba dirigido a la renovación de transporte, eso es otro aspecto a considerar el tema de lo que es la adquisición de los mismos buses, si es que los recursos son suficientes. Antes se entrevista a distintos representantes de los gremios en esta entrevista, doctor, sobre que, claro, se hablaba de la iniciativa, el plan Renueva tu micro, pero al final del día era mucho más caro el costo para poder renovar la micro que simplemente con lo que se contaba en ese entonces. No, efectivamente. Yo creo que esta es una de las fuentes de financiamiento importantes también porque esta ley genera también un fondo permanente del subsidio que el Ministerio de Transporte genera al transporte público, al pasaje directamente. Pero permite cosas que también son importantes e interesantes, puede ser técnicas, pero son relevantes. Por ejemplo, los gobiernos regionales hasta ahora no podían ocupar estos fondos para la operación, para, por ejemplo, subsidiar tarifas o generar mejoras en ese sentido. Ahora sí lo pueden hacer. Y, además, el Ministerio de Transporte tampoco tenía ciertas restricciones. Por ejemplo, no podía utilizar estos fondos para infraestructura mayor, solamente para cosas muy menores. Ahora sí puede utilizar su parte de los fondos. Estamos hablando de, a nivel nacional, 500 mil millones de pesos, más o menos 400 y tanto que tienen los gobiernos regionales a nivel nacional y otros 500 mil millones de pesos que tiene el Ministerio de Transporte. Entonces, son fondos importantes y, en ese sentido, yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno. Permite que, de una u otra manera, también esos fondos se ocupen para lo que necesitamos urgentemente en todas las regiones del país, en particular en nuestra región del Bío Bío, que es transporte público. Pero, claramente, hay muchos otros fondos que se requieren para poder tener soluciones de más media y largo plazo. Entonces, en el vaso medio lleno tenemos ahora la posibilidad, y eso es súper importante, de decidir, porque es el gobierno regional, son los, el GORE, quien decide, de una u otra manera prioriza cómo ocupar estos fondos, y que ahora van a estar derechamente, esta crítica que se ve hace mucho tiempo, para el transporte público. Ciertamente, no es suficiente, pero es un paso relevante, porque al menos permite una base, un piso seguro, que no existía tanto en regiones. Yo creo que en la región del Bío Bío, un poquito de excepción, acá se ocupaba bastante de ese fondo, se ocupa bastante de ese fondo para el transporte público, pero ahora ya va a estar mucho más certero, va a haber una línea de trabajo mucho más clara para los futuros gobiernos regionales. Ahora también, no olvidar que el gobierno regional también otorga un aporte en lo que es el transporte público, por eso también otro de los puntos que destacaban, este plan se puede, o esta legislación, se puede complementar con otros planes de renovación, o sea, se van sumando los fondos y eso quizá da garantía de que podría haber, quizá no está tan descabellado la renovación completa quizá del transporte en nuestra región. No, y permite, a ver, estos fondos son, obviamente, son una parte, pero uno le puede sacar lustre, tampoco es tan poco dinero, y en ese sentido también permite que de manera regional podamos decidir ciertos lineamientos importantes del transporte público, pero también es una señal relevante, es decir, sabe que este fondo, que proviene de los fondos de espejo, ahora se va a ocupar plenamente en transporte. Y eso no ocurría, antes se ocupaban para otros usos que eran bastante distintos al transporte, ahora al menos tenemos la certeza de que tenemos un fondo que sí se va a ocupar para una de las dimensiones más importantes que necesitamos en la región, que es el transporte público. Doctor, ¿qué piensa de la ley en sí? ¿Hay algo que quizá se omitió, algo que está un poco en vivo, algo que quizá vale la pena profundizar para su próxima ejecución en cuanto a esta modificación? A mí me parece que la ley es un buen marco inicial, lo que pasa es que lo que uno quisiera es una cantidad de financiamiento mayor, más permanente, pero ciertamente hay restricciones presupuestarias, yo creo que tenemos que empezar a ir coordinando de manera mayor, por ejemplo, las grandes otras inversiones. En el fondo yo, por ejemplo, mencionaba, lo que recibimos como región es un décimo de lo que se va a invertir, por ejemplo, en el puente ferroviario, lo que muestra que parte importante de los recursos, por ejemplo, para la infraestructura, provienen de otros lugares. Yo creo que ahí es donde está una línea de trabajo importante que como actores regionales tenemos que empujar, que es efectivamente ponernos al día en la infraestructura de transporte público, ya no solamente en la operación, sino que en generar condiciones que vayan equiparando al menos la cancha respecto a las condiciones de servicio que, por ejemplo, se tienen en el Gran Santiago. Ahora, si tuviésemos que aplicar modelos de nuestro país respecto al transporte público y que funciona todo como una unidad, yo pienso que muchos apuntan a Santiago como que el modelo de transporte se puede aplicar acá en cuanto a la innovación, en cuanto al transporte, entiéndase el servicio que tiene, que dan ganas de utilizar de vez en cuando el transporte público, pero me gustaría consultarte a ti, ¿cuál piensas tú que es el modelo que podría ser más replicable a nuestra realidad regional? Mira, yo creo que es muy importante que vayamos avanzando en un trabajo integrado del sistema de transporte público. La mesa más movilidad algo ha intentado, pero no tiene todavía una infraestructura administrativa como los recursos suficientes para tener esta mirada integrada, porque de hecho gran parte de los avances que uno pudiera prever en el futuro tiene que ver con esta labor entre distintos organismos del Estado. Y yo creo que ahí necesitamos avanzar mucho más, en que tengamos una estructura administrativa de tal manera que ferrocarriles, ministerio de transporte, ministerio de las públicas y muy importantemente los gobiernos regionales puedan conversar acerca de las prioridades de la región y puedan ordenar los recursos en ese ámbito, sobre todo recursos de infraestructura que son los más importantes finalmente. Entonces yo creo que esa gobernanza integrada, pero también ese empuje respecto a ponernos al día la infraestructura es súper relevante y yo creo que ese es el modelo a seguir. Y siempre hay una mezcla entre, por una parte, los actores regionales como el gobierno regional que debiera tener mayor protagonismo en el futuro respecto a las decisiones de transporte y, por supuesto, la coordinación con un ministerio de transporte que vea a nivel nacional las grandes perspectivas y políticas. Entonces, más poder para las regiones, en particular para el gobierno regional y mayor coordinación con todos los actores claves del transporte, ferrocarriles, ministerio de transporte, obras públicas, ministerio de vivienda. Yo creo que es una clave súper relevante porque va utilizando de buena manera los recursos públicos que tenemos. Bueno, todo trabaja mejor si es en unidad en esa línea. Doctor, se hablaba también en la nota respecto a, bueno, una idea bastante optimista de que es posible que la renovación de los buses, en este caso, podría ocurrir durante mitades del año 2025. ¿Ese es el panorama más optimista o esto es algo mucho más en el largo plazo que...? La verdad que desconozco los montos, pero se ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Yo no veo tan difícil una meta como esa. Nosotros debiéramos realmente optar para rápidamente poder mejorar mucho más los estándares del transporte público. La verdad es que los estándares de transporte público son muy relevantes. Lo hemos visto en el biotren. Cuando uno mejora los estándares de servicio, las personas responden, se sienten mucho más dignas en el servicio que están. Y yo creo que en el transporte público de buses hay algo también en esa dirección donde estamos al debe. Se ha ido trabajando, es lento, es caro, pero es una inversión que claramente da réditos sociales. Y por último, ¿cuál estima usted que debería ser como los siguientes puntos que la ley tendría que apuntar específicamente? Hablamos de lo que más atribución para los gobiernos regionales en materia de coordinación, pero respecto a lo que se está olvidando o que se está omitiendo, o sea, leía un poco también nuevamente en el mismo reportaje de que se podría quizá como, no desconocer, pero olvidar de, en cierto sentido, que el gobierno regional no sea como el organismo más capacitado para poder ver todo lo que es la misma estrategia del financiamiento de buses y todo lo que corresponde. Ahí, no sé, ¿qué piensa usted? Yo creo que hay una coordinación necesaria, pero me parece que es importante que los gobiernos regionales empiecen a tomar un poquito más de protagonismo en la mirada de transporte regional. En coordinación con el Ministerio de Transporte, aquí son dos actores que son ambos relevantes. Si uno ve, en el fondo, experiencias internacionales, los gobiernos regionales tienen mucho más protagonismo en las decisiones de transporte. Entonces, en ese sentido, yo creo que debiéramos ir hacia allá. De hecho, esta ley genera lo que se llama un directorio de transporte público regional, que es el equivalente a una estructura que tiene actualmente Santiago. Y eso también es un desafío para nosotros como región, porque significa que tenemos que mejorar, aumentar las capacidades técnicas, ponernos de acuerdo e ir mirando de una manera mucho más estratégica el transporte, para que después, en diálogo con la autoridad central, con los ministerios de transporte, podamos ir generando oportunidades y recursos, más allá de los recursos que están estipulados por esta ley. Yo creo que por ahí va el desafío y por ahí tenemos que ir avanzando. Yo creo que los gobiernos regionales tienen mucho que decir en el futuro al respecto, debieran tener mucho que decir en coordinación con el gobierno central, porque los recursos, de buena manera, en un país como el nuestro, van a provenir de todas maneras del gobierno central. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos generando estructuras de conversación, pero también de análisis técnico y de desarrollo de miradas locales del transporte público. Doctor Juan Antonio Carrasco, muchas gracias por estar con nosotros en TVU Noticias. Gracias por invitarme. Ojalá sigamos con mejor transporte público. Bueno, hay que ver. Ojalá sean las plegarias escuchadas. Vamos a nuestra primera pausa. No se despegue de TVU Noticias.